Inicia un nuevo año escolar y el Colegio Militar Ramón Castilla abrió sus puertas para recibir a su alumnado y a los padres de familia en una ceremonia que estuvo plagada de autoridades militares y regionales. La intención de este año es de que las capacidades de los alumnos sean superadas con respecto a los años anteriores, estimularlos a nivel nacional y sobre todo seguir con el mensaje del Presidente de la República Martín Vizcarra de incentivar a la juventud y decir que a pesar de estos momentos difíciles que se están viviendo haya esperanza y que hemos vivido momentos más difíciles y que no se preocupen el Perú es más grande que sus problemas. La expectativa que tenemos este año es mejorar la calidad educativa que hemos tenido el año pasado, el año pasado alcanzamos un promedio de 14.5, este año queremos llegar a los 15 si es factible. ¿Ha ido subiendo este margen? Ha ido subiendo, dos años anteriores fue la base 13, el año pasado fue 14.2, sin embargo llegamos a 14.5. ¿Cómo es el tema también de la matrícula? ¿Dijeron en algún momento que estaban bajando de repente? No, no, la matrícula este año se ha elevado, el año pasado teníamos una afluencia de 300 cadetes, el día de hoy teníamos 365, se ha incrementado la afluencia del cadete del Colegio Militar. Como escucharon, trascendió que cuentan con 365 alumnos en la actualidad, un preocupante porcentaje a diferencia de Lima y Arequipa, que mantiene su cantidad anual, 1.800 alumnos respectivamente. ¿Cómo es el tema también de la matrícula?